Aprendí que la semana tiene 117 días A ser mayores mis contas, alegrías Y a ser dichoso yo contigo, lo aprendí Que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo, me sentí Las cosas buenas sean contigo, las viví contigo Aprendí que yo nací en mi vida